Hola, ¿qué tal apreciables maestras y maestros de educación básica? Reciban un fraternal saludo por parte de sus amigos de CODEF, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. El día de hoy presentamos la tercera propuesta para la campaña de vida saludable. Recordar que esta campaña de vida saludable se aborda en la sesión 2 del taller oficial que emana de la Secretaría de Educación Pública, denominado el tema Higiene y Limpieza, y corresponde al equipo número 3. En este momento voy a presentar solamente a manera de recordatorio cuáles son los productos del taller oficial. El primero de ellos es la campaña de vida saludable, lo estamos abordando, ya llevamos tres videos con este, el tríptico de los roles del docente y estudiantes, también más adelante vamos a presentar varias propuestas, y el decálogo de la colaboración en la escuela. Ese también vamos a arrojar algunas propuestas para que ustedes lo puedan enmarcar en Publisher, o bien en otras aplicaciones como PowerPoint, como una Padlet, y entre otras. Y bueno, este material también lo pueden descargar, pueden visualizarlo, vamos a dejar un enlace en el primer comentario fijado de este video, la ficha bibliográfica es María Soledad Vos, Livia Minoja, y bueno, este es un documento español, también la bibliografía de Diego Alberto Solís Valdés, ahí está la ficha, y también del maestro Abel Salvador Cid, en el 2020, la cual es un proyecto de participación sobre el curso de compensación de educación física. Si ustedes pueden observar, existen propuestas, tanto de educación básica, como específicamente de una asignatura, en este caso, educación física. En caso de que requieran el material, lo vamos a dejar en la descripción del video, y recordar que lo vamos a dejar en el primer comentario fijado. Y bien, hemos presentado una serie de videos, este me parece sumamente importante, ya lo descargaron aproximadamente 6 mil maestras de educación básica y maestros, y bueno, este documento, vamos a dejar un enlace para que ustedes lo puedan descargar, también es editable, es un documento español, motivo por el cual ustedes tienen que argumentarlo con base en el contexto educativo mexicano, o bien de países vecinos como El Salvador, Colombia y Ecuador, que nos han visitado constantemente. Bueno, vamos a presentar este material, que es bastante interesante, voy a presentarlo nada más 3 minutos, recordarles que ustedes lo pueden descargar, sin ningún problema, solamente comentenlo en este video, y con gusto se les comparte todo el material, para que lo puedan editar. Es un gusto saludarles nuevamente, agradecido con cada uno de los suscriptores de este canal educativo, el día de hoy presentamos las estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19, dirigido a maestras y maestros de educación básica limpias y desinfectadas, desinfectadas, asegurar que los estudiantes y docentes lleguen y se mantengan saludables a una distancia, por ello es muy importante que no la hagan a un lado, porque los estudiantes van a complementar el área geográfica, se puede estar difundiendo esta información. 2. Escalonar los horarios de llegada y salida de la escuela, En la imagen podemos observar que la maestra dice buenos días y no hay un espacio libre ni siquiera para respirar. Pedir a los papás estar uno frente al otro, para reducir la transmisión causada al hablar, toser o estornudar. Se recomienda que sea 1 o 1.5 metros hacia sus cuatro lados. Podemos observar que México y Honduras tienen bastantes estudiantes, entonces va a ser un poco complejo realizar este tipo de adecuaciones. Permitir solo a pocos estudiantes en la biblioteca para recoger la presentación sin ningún problema. A los estudiantes y a sus familias. Estrategias 1. Ponible, usar ventilación natural, establecer un... Requerir que los estudiantes y docentes que no se sienten bien, se queden en casa. Aumentar el uso de mascarillas entre alumnos y docentes. ¿Qué información debemos ver? Que peor se encuentran, igual que Colombia, y bueno, las que mejor se encuentran es Uruguay. Hay una instalación hidrosanitaria y hay alternativas simples y de bajo costo para el sector más vulnerable. Jarra de agua y un recipiente, tanque pequeño, por ejemplo un tambor de aceite, equipado con un grifo, o bien el grifo golpecito, hecho de una calabaza hueca o botella de plástico, que se cuelga de una cuerda y vierta una pequeña corriente de agua. Ok, nada más a grandes rasgos, estuve adelantando el video, para que ustedes puedan visualizar que ya existen estrategias y acciones concretas. Ustedes lo pueden descargar e utilizarlo para el tema higiene y limpieza. Vamos a dejar un hipervínculo, aquí donde aparece subrayado higiene y limpieza, se pueden dirigir directamente al video y ustedes pueden descargar el material, porque además es editable, para que ustedes con base en su contexto lo puedan adecuar. Ya que al considerar la reapertura de las escuelas, nos menciona el documento, hay que asegurar principalmente el distanciamiento social, mantener las escuelas limpias, asegurar que los alumnos y docentes lleguen y se mantengan saludables, y asegurar el acceso a un lavamanos, principalmente. Pero hacemos alusión a que existen muchas estrategias, muchas acciones con base en ese documento. Bien, la educación básica a distancia, donde podemos trabajar el tema de higiene y salud, recordemos que la pandemia llegó para cambiar todo y hacer que las clases también cambien. Las preguntas son muchas, son cuestionamientos de todos los docentes de educación básica, por ejemplo, cómo hacer para cambiar las clases en educación básica, cuáles fueron los retos que enfrentaron con la estrategia de educación a distancia, implementada por Google Education, además de la cuenta oficial de G Suite, si ya la están manejando, bien, también ya manejamos algunos tutoriales y demás, para que ustedes puedan revisar cómo formular precisamente una clase a través de Zoom, una clase a través de la cuenta oficial de G Suite y demás. ¿Qué impacto generaron tus estrategias con los alumnos y los padres de familia? Es otra pregunta reiterada entre docentes y padres de familia. ¿Qué representó para ti esta estrategia de educación básica a distancia? ¿Qué cambia? ¿Qué permanece? ¿Y qué hace falta cambiar? ¿Por qué hacerlo y cómo lograrlo? Estos cuestionamientos los vamos a ir respondiendo con base en la presentación de diferentes videos, de diferentes materiales educativos y con base en diferentes webinars implementados por la Inspección Regional de Educación Física de Estehuacán. El presente, sabedores, que nos obliga a rediseñar lo ya establecido y generar escenarios pedagógicos que respondan a las necesidades con base en nuestro contexto educativo, ya que somos los únicos responsables dentro de las escuelas y los que sabemos qué sucede en nuestras clases y además en nuestros patios, en el caso de Educación Física. Con base a lo anterior y lo que señala en el documento el maestro Abel Salvador Cid, comenta que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, da a conocer que para el próximo ciclo escolar se contará con una nueva materia sobre vida saludable y prosigue, vamos a invitar a madres y padres de familia a que, ya que existió esta relación tan estrecha en el aprendizaje en casa, continúe la relación con la escuela y conozcan las bondades de muchas cosas que se imparten en la escuela. Una de ellas es la higiene familiar y comunitaria, eso nos va a llevar también a un programa de limpieza, comenta el secretario. Además de higiene y limpieza, va a haber nutrición, uno de los problemas más serios es el tema de la diabetes en México, ya que está considerada una epidemia, tenemos que aprender a comer, otro es el ejercicio, tenemos que movernos, activación física, deporte y bueno, aprender también que educación física evita el consumo de sustancias tóxicas a través de una práctica regular y eso estará para el próximo ciclo escolar en una asignatura y además en ética y civismo. En ese comentario es notario, es notorio que la sociedad tiene un concepto claro sobre qué nos corresponde hacer desde educación física como asignatura y también desde educación básica qué estrategias podemos accionar. Recordemos que el proceso es desde educación física, en la escuela y desde casa y el producto son que tengan una vida saludable, que realicen ejercicio como hábito de vida, la práctica, además de un deporte, mantener una sana alimentación, convivir con sus semejantes, participar en el bienestar personal y también en el comunitario. Esto se cultiva desde las sesiones de educación física, por ello la importancia que se involucre educación física, educación indígena, educación especial en preescolar, primaria y secundaria, considerando que sus capacidades físicas se estimulen para lograr habilidades y destrezas motoras. Otra confusión es sobre las estrategias metodológicas a utilizar por esta asignatura y bueno, el maestro Abel Salvador Cid propone una serie de ejes y documentos donde podemos, con base en ellos, elaborar una propuesta de trabajo. Para este curso de compensación 2020-2021, pues finalmente no estamos considerados como asignatura de educación física para participar. No tenemos la información sustentable que señale las razones. Por tanto, la propuesta es que al igual que las demás asignaturas, tenemos niñas, niños y adolescentes que requieren un seguimiento remedial y de compensación con base en el programa de educación física y al plan de educación 2020-2024 que manifiesta por la Secretaría de Educación Pública actual. Bien, la realización de activación física, pausas activas, educación física, emociona, claro. Cada una son diferentes en su propuesta, objetivo, meta y valoración. Desde luego, que las favorecemos y acompañamos, asesoramos y provocamos donde esta asignatura de educación física, solo que además no son contenidos de esta asignatura, tienen un canal desde la recreación con enfoque sociocultural y además educación emocional, es una materia que tiene también un lugar en el Plan de Estudios 2017. Por lo anterior, proponemos que consideren se incorpore educación física con sus contenidos que tiene en programa de estudios, de los cuales solo se modifica la dosificación en cada nivel escolar para preescolar, primaria y secundaria. En esta última, el programa señala al desarrollo motor, la iniciación deportiva, el deporte escolar y desde luego considerando que cada escuela con su docente realiza la propuesta de su plan de trabajo en base al contexto y comunidad social donde está la escuela ubicada. Recordar además que el aprendizaje es situado, la metodología por ende también, y además el trabajo mediante proyectos sustentables y autogestionables para educación física en educación básica. ¿Qué es la educación a distancia? Esta educación a distancia nos comenta el maestro Diego Alberto Solís del Estado de Colima. Y bueno, aquí dejamos el enlace para que puedan visualizar el video con detenimiento y con más calma. Es parcial o totalmente a través de las tecnologías de la información y comunicación. Existe una interacción personal en el aula por una persona que da tutorías, asegurar que todos los estudiantes reciban la información y nosotros obviamente retroalimentarlo. El mecanismo de comunicación, pues el más adecuado. Además, existe organización de las actividades, un planteamiento didáctico, la interacción a distancia, es decir, el sistema de comunicación en caso de contar con internet y en caso de no contar con el mismo. Intervención de padres de familia y tutores y un seguimiento y evaluación del proyecto de educación básica o bien de educación física. Presencial escalonado. Aquí nos comenta que en el documento, por ejemplo, de reapertura de escuelas durante COVID-19, que ya le comentamos a ustedes que lo podemos proporcionar, existe una reducción en las horas de enseñanza presencial, además, estrategias específicas de gradualidad o escalonamiento, además, en dependencia del área geográfica, también se presentan algunas propuestas en diferentes países como Colombia, Ecuador, Venezuela, El Salvador y, por supuesto, México. Y bueno, la educación semipresencial, y recordemos que es una modalidad de estudio mixta que combina trabajos a distancia y presencial, existe una asistencia variable de los alumnos a las aulas ciertos días de la semana, se organizan y proyectan los protocolos de seguridad y se utilizan plataformas digitales como Edmodo, como Yammer de difusión, como Zoom, como Skype y como Google Meet, entre otras. El regreso a clases y el protocolo de activación y de actuación para el nuevo regreso, recordemos que existe un conocimiento, una intervención y una adaptación. Primero se da el conocimiento, por supuesto, de los mecanismos de comunicación, de qué estrategia a distancia voy a emplear, posterior a ello, la intervención, que vamos a platicar más adelante, es tener una bitácora para registrar cualquier situación de salud, establecer filtros antes y después de las sesiones de educación básica y de educación física, establecer medidas de limpieza en materiales o la organización de los mismos, gestionar ante la dirección todos los elementos importantes como gel, jabón, durante también si ocurre algún contacto y al finalizar, utilizar modalidades de trabajo que convengan a mi salud y la de los estudiantes, utilizar el uso de cubrebocas de manera pertinente y responsable, establecer una organización en el espacio, materiales, figuras, colores, líneas, etc. Destinar lugares específicos abiertos para la práctica docente, establecer jornadas separadas, informar a padres y alumnos sobre las determinaciones que se tomen en consejo técnico escolar, establecer actividades que permitan estimular las habilidades socioemocionales y bueno, en ese respecto, ya dejamos un webinar de la maestra Gildarda Sánchez Coronel para reactivar la estrategia de educación a distancia y también de educación básica y educación física en el contexto de la filosofía de la nueva escuela mexicana. Seguimos presentes con las frases que nos caracterizan fraternidad, igualdad, justicia, ciencia y virtud al servicio de los mexicanos. Hasta pronto, maestras y maestros de educación básica.